Tres hombres irán a juicio oral por talas dentro del Parque Nacional. El conflicto judicial, que ahora desembocará en el debate oral, lleva 10 años. La tala ilegal fue descubierta el 6 de junio del año 2005 por los guardaparques Bárbara Bareca y Belino Macaya. La investigación determinó que allí la empresa Patagonia Spirit, Sociedad Anónima, buscaba abrir un camino para abastecer un emprendimiento turístico que instalarían en el canal de Beagle. Burgos, Fui Lagrimensor, Mancilla Ruiz, el maestro mayor de obras y Viancioto, el responsable de todos los trabajos, por eso los tres quedaron imputados por tentativa de usurpación y daño agravado, acusados de talar más de 200 árboles, 86 de ellos, dentro del predio que desde 1960 está protegido y es de dominio público, mientras que Juan José Drago, propietario de Patagonia Spirit, Sociedad Anónima, quedó sobreseguido.